Hola, ¿qué tal? Bienvenido a ver este vídeo. Hoy vamos a ver los 5 síntomas que se presentan cuando padeces de hígado graso. Hoy vamos a ver cómo darte cuenta. El hígado graso suele ser una condición de salud silenciosa. Comúnmente no hay síntomas, hasta que puede ya haber un daño severo y peligroso en nuestro cuerpo. Los síntomas previos es bueno detectarlos. ¿Por qué? Porque así les podemos prestar atención a tiempo. Es por eso que si estás teniendo molestias, te invito a identificarlas bien y tomarlo como algo positivo. Es el momento oportuno de adoptar medidas de cuidado para aliviar esas molestias y comenzar con un tratamiento adecuado para tu hígado. Aquí te describo cuáles son los síntomas de un hígado graso. Yo soy Ceci y te doy la bienvenida en nombre del equipo de Remedios 360. ¿Cómo darte cuenta que padeces de hígado graso? Esto es vital, es importante si estás teniendo molestias. Es por eso que he preparado este video describiéndote cuáles son los síntomas de hígado enfermo. El hígado es un órgano muy importante en nuestra vida. Interviene en más de 500 funciones en el organismo. Tales como la digestión, la digestión de carbohidratos, proteínas y grasas. Aparte de que interviene en la absorción de nutrientes. Y algo muy importante, en la eliminación de toxinas y bacterias del cuerpo. Si estas funciones fallan por el debilitamiento y síntomas de un hígado enfermo, las funciones de otros órganos y de todo tu cuerpo puede fallar también. El hígado graso se presenta principalmente en personas que han tenido, por ejemplo, un alto consumo de alcohol, diabetes, problemas de sobrepeso, aunque también puede presentarse en personal delgada, ya que no solamente se trata de la grasa que abulta fuera del cuerpo, sino de una condición interna que se da en el organismo. Y no la puedes ver. En resumen, si no cuidamos lo que comemos y nuestras digestiones y hábitos diarios, mucha grasa y toxinas se pueden estar acumulando alrededor del hígado, lo cual obstruye, debilita y inflama nuestro órgano vital. En intentos de autorrepararse, el hígado busca cicatrizarse y se van acumulando estas cicatrizaciones con lo que se va endureciendo y ya no filtra la sangre como debería y nosotros nos vamos intoxicando. Las toxinas, al no ser filtradas y eliminadas, vuelven al torrente sanguíneo y no pasan de ahí. Incluso pueden irse acumulando en otros tejidos y órganos, obstruyen y alteran las funciones de otros órganos y nosotros empezamos a sentir muchas molestias porque la sangre está intoxicada, los órganos débiles y nosotros nos sentimos pésimamente mal. Los síntomas que presenta el hígado graso son los siguientes. Puedes llegar a sentir llenura estomacal y gases. En este caso se siente digestión pesada, sensación de llenura mucho después de comer y dolor en el abdomen. También sientes un sabor amargo en la boca y se puede poner amarilla la lengua y sentir náuseas. También la pesadez y sueño después de comer o incluso puede generarse gases o diarrea. Algunas personas presentan pérdida de apetito o adelgazamiento o pérdida de peso sin motivo alguno. También puedes sentir dolor de hígado graso. El dolor se siente en la parte superior derecha del abdomen, por debajo de las costillas o por el costado del cuerpo. Incluso algunas personas expresan que el dolor es horrible, debilitante y muy deprimente. También se puede sentir dolor de espalda por hígado graso. Una forma de identificar el dolor de hígado graso y espalda, si estos están relacionados, es que el dolor comience en el lugar descrito anteriormente y después se extienda por el costado y la espalda, generando una sensación de ardor o calor por efecto de la inflamación. También puede sentirse retención de líquido en la zona abdominal. El hígado graso representa un aumento de tamaño del hígado, por lo cual la inflamación se hace más molesta y se abulta el abdomen. Y es porque la digestión de los alimentos, como las carnes, legumbres, grasas, ya no están siendo bien digeridas por la deficiencia de sales biliares o bilis, que son producidas y excretadas por el hígado, que es su función principal en su salud óptima. Y también el hígado graso produce dolor de cabeza. ¿Y cómo saber si es dolor de cabeza por hígado? Las personas en este caso se quejan de un dolor muy fuerte que aparece y desaparece. Y es un dolor de cabeza en la frente, donde se localizan las sienes y en la parte de atrás de la cabeza, por parte de la nuca. El dolor de la cabeza es por el exceso de toxinas que circulan en la sangre. No llega suficiente oxígeno, energía y nutrientes al cerebro. Este se debilita y pierde sus conexiones. Incluso también pueden verse afectados los miembros inferiores, porque ya no hay buena circulación y buena comunicación en nuestro sistema. El hinchazón. Y esto pasa porque llega el momento en que se presentan síntomas en varias partes del cuerpo, como la cara, las manos, piernas, pies, y no hay suficiente sangre circulando en nuestro sistema. Se da también la retención de líquido y la deficiente eliminación de desechos metabólicos y toxinas de nuestro cuerpo. Esto puede ser acompañado de fatiga, falta de fuerza y cansancio, y especialmente por la mañana, cuando te vas a levantar. No dan ganas de levantarte y no tienes energía para comenzar el día. En las mujeres puede presentarse molestias en el ciclo menstrual. Esto puede ser una menstruación dolorosa y también muy debilitante. En caso de los hombres, también puede presentarse el agrandamiento de los senos. Y esto se debe a que la función hormonal, tanto de hombres o mujeres, se ve alterada y ya no puede funcionar correctamente. Si tienes alguno de los síntomas antes mencionados, los riesgos de tener un hígado graso puede pasar por cuatro etapas. La primera es que solo hay exceso de grasa en el hígado. Si hay complicaciones y no se atiende, pasa a la segunda etapa, que es el exceso de grasa e inflamación. Y la tercera fase es que haya cicatrices por inflamaciones. Y la cuarta y más complicada es la cirrosis. En este caso, las cicatrices en el hígado se van extendiendo y se van teniendo más síntomas. Incluso también ahí se puede presentar ojos amarillos, lo que los doctores le llaman ictericia. En este caso ya puede ser irreversible, regenerar tu hígado y puede llegarse a tener complicaciones fatales. Como tratamiento científico, existe el reemplazo de hígado, que en realidad es muy costoso y no siempre es efectivo, porque el debilitamiento o daño que ya puede tener la persona está en tejidos, órganos y todos los sistemas del cuerpo y es más difícil recuperarse. Esta es la razón por la que te invito a confirmar consultando a un profesional de la salud e iniciar tu tratamiento de hígado graso para evitar que se desarrolle un problema más severo. Y dentro de todo lo que son los síntomas, que son muy molestos, te digo algo muy interesante. El hígado es un órgano que es capaz de regenerarse si le ayudamos. Para curar el hígado graso es necesaria una desintoxicación haciendo algunos cambios en los hábitos. Como dije al inicio, el hígado es un órgano que puede regenerarse, siempre y cuando no esté tan avanzado el problema y se sigan las pautas saludables necesarias. Algunas de las causas o factores de hígado graso son el estilo de vida, como alimentación y hábitos poco saludables, también el alto consumo de alcohol o el fumar demasiado. Y otra causa también puede ser el excesivo consumo de medicamentos químicos. Y te comparto que existen algunas formas de revertir este padecimiento. Cuanto antes se aplique es mejor. Algunos alimentos que podrías evitar son el azúcar, los jarabes o endulzantes o productos con azúcares añadidos, los alimentos procesados, la grasa saturada de los productos procesados, como son las grasas trans, que estas grasas el cuerpo no las puede asimilar correctamente. Lo primero que podemos hacer es evitar estos alimentos y reemplazarlos por alimentos más naturales, asimilables, fáciles de digerir y nutritivos, que aporten más ansiedad y por más tiempo para no caer en la ansiedad. Por eso te invito a ver mi video de cómo vencer la ansiedad por comer. También se puede desintoxicar el hígado con el consumo de hierbas curativas. En la descripción de este video te dejo el enlace de videos relacionados con el tratamiento natural para eliminar la grasa en el hígado. Tener un hígado sano es tener la salud de todo tu cuerpo. En este video vimos los síntomas de tener hígado graso porque se origina y lo que en inicio puedes comenzar a hacer para comenzar a desintoxicar tu hígado. Si tienes alguna duda, escríbela en la bandeja de comentarios y con gusto te responderé. Por hoy te envío un abrazo muy fortalecido para ti y tu hígado de parte del equipo de Remedios 360. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!